Jugador Alejandro Alpizar no la está pasando nada bien desde que las Águilas Guanacastecas y Mario Sotela no le han cancelado el supuesto dinero que le deben desde hace más de cuatro meses. Alpizar con papeles en mano habló de lo difícil que la está pasando. Estamos hablando de casi cinco meses que me da deuda. Aquí bueno, un poco con los detalles de los dados de cuenta que tengo aquí, el Baxa, no sé. Entonces, detallamos que son como cuatro meses y medio, cinco meses, por ahí andamos, que son la deuda que él ahorita me está dividiendo. Y en base a eso, también me está dividiendo lo que es las cotas patronales y el seguro y todo eso en la caja del seguro social, con ayudas familiares ahí que nos han podido prestar un poco de dinero ahí. Sí, tengo tres hijos, dos viven conmigo y son los que ahorita están pasando esto conmigo. El jugador se ve más que preocupado pues tiene tres hijos y esposa que sostener. No percibe salario desde hace más de cinco meses y para variar Liberia no lo suelta para que pueda ser contratado en otro equipo. Tengo un contrato con Liberia, obviamente eso es lo que hizo el contrato, pero como dice la ley, si hay deudas pendientes, yo tengo la posibilidad de buscar otro trabajo. El problema aquí es que uno como futbolista no tiene ese derecho por el hecho de que usted firma para jugar con un equipo. Entonces, para usted buscar otro trabajo tiene que inscribirlo y todo eso lleva ahí unos trámites que la verdad son bastante lentos. Pero su mayor preocupación no es solo la comida y su familia, sino su casa de habitación. Él tiene el temor de que el banco se la remate ya que tiene pagos atrasados por la misma situación. La casa tiene una deuda, una deuda por unas mensualidades que queremos. Entonces, obviamente usted sabe que como es todo esto, los bancos, y si usted no hace un arreglo o no llega y paga, se le complica, se le pueden rematar y quitar. Y eso es lo que no queremos. Obviamente es mi patrimonio, es por lo que he luchado, es el techo de mi familia. Y uno trabaja para tener las cosas, nadie se las regala. Lo más honrado debería hacer es dejarme ir, dejarme ir y no ponerme trabas como están haciendo para que las cosas se alarguen y me complican a mí mi inscripción y no pueda realizar el trabajo que es lo que me están impidiendo y es un derecho mío. Al Pizar le sobran más dudas, sobre todo por la última información donde se dijo que Liberia pasa a segunda y Barrio México a primera. Otro negocio del señor Sotela y Maynor Vargas. Diego Piñar, Intruso de la Frándula.